Amor mío, vine a buscarte, vine a buscarte, me hace falta tu presencia Para llevarte a mi fondo, prenda querida, traje un caballo de diestra Amor mío, vine a buscarte, vine a buscarte, me hace falta tu presencia Para llevarte a mi fondo, prenda querida, traje un caballo de diestra Trae un caballo de diestra, con una buena montura, bien aperado de cabeza Con un pello, un huevecito que le adorna la tereca Y un corazón dibujado, traspasado con una flecha Y en el tapa ojo trae, bien dibujada, las dos iniciales nuestras Las dos iniciales nuestras, por el camino trochando Aparearemos las bestias, para así darte un besito en tu boca de princesa Que tiene olor a matranto y que sabe a fruta fresca Aguayaba sabanera, tú lo comprendes cuando en la mata se enjecha Música 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 Si te vas a ir conmigo, prenda querida, dame una buena respuesta Porque yo quiero ir contigo, sinceramente, directamente a la iglesia Si te vas a ir conmigo, prenda querida, dame una buena respuesta Porque yo quiero ir contigo, sinceramente, directamente a la iglesia Directamente a la iglesia, pasaremos luna y miel Allá en la llanura inmensa, donde brama la vaca y el becerro le contesta La vaca brama por su hijo y el becerro por la teta Y yo lloraré por ti Tú lo comprendes si es que algún día me desprecias Si es que algún día me desprecias, vámonos pa' mi llanura A vivir a sabana abierta en una casa de palma por ser la casa más fresca Oyendo en la lejanía el carro que se lamenta Y el pillo de un chiriguare, pasajelito, corrió por las tijeretas ¡Gracias! ¡Gracias!